A días de fin de año, los antofagastinos se preparan con todo para la fiesta que dará inicio al 2024. Es por lo anterior que el cotillón toma relevancia como elemento central para animar las fiestas durante la noche de este domingo. Este año de golpe, en Año Nuevo, estamos buscando más nuestros packs, que están a 7.900, los packs llevan 6 gorritos, 6 collares hawaianos, cintillos, las chayas, desde 2.490 el dólar, los otros chicos, el de Metro, 1.009, toda clase de chayas están buscando, también están llevando la espuma, la confeti, todo paño nuevo, usted sabe. En la misma línea, los antofagastinos manifestaron que consiguieran ciertos símbolos en el cotillón para esperar más dinero, viajes y amor durante el 2024. Cotillón, de todo un poco en realidad, cosas para molestar con la familia. ¿Qué producto? Cotillón para celebrar, en especial que sea de los billetes, para que no falte. Ah, unos lentes o esa cintillo, y alto cotillo para adornar la casa. Por otra parte, las carnicerías preparan sus mejores cortes de carne. Bueno, para la fiesta es normal, digamos, que la gente lleve los cortes de lo moliso, lo movetado, también asiento, que son carne, digamos, cortes que se ocupan para parrilla, para el horno, digamos, eso es lo que más se lleva para la fiesta. Junto a lo anterior, los antofagastinos ya preparan el menú para la cena de fin de año. Seguro va el carne mechaíta, todo lo que sea pasado, casi así para el año nuevo. Bueno, mi esposo es el que se preocupa, pero generalmente asado, y para la Navidad carne a la olla. No, mi hija lo hace así a la pesuga rellena. Sobre los precios, los consultados manifestaron que estos se mantienen con algunas ofertas, mientras ya se preparan para recibir este 2024.